Mi Cristo, mi rey, no hay nadie como tú Toda mi vida, quiero exaltar las maravillas de tu amor Con su amor, refugio, morrer en el pueblo Si hay poder, todo mi ser Lo que yo soy hoy, nunca se enseña Canta, Señor, toda la relación Contra el poder, majestad, se amé Donde caerá y el mar rumirá Al sonar de tu nombre Tanto con vos, olvidar tu nombre Por siempre yo te amaré y viviré Y compará las promesas veras, Señor Mi Jesús, mi Señor Mi Jesús, mi Señor Mi Jesús, mi Jesús 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!